Vos, ¿cómo te enteraste de que estabas en esta lista que empezó a circular por WhatsApp en la ciudad? Y nada, me empezaron a mandar unos amigos que en grupos de WhatsApp decían estas personas tienen, fueron positivos en COVID. Y ahí me empezó a escribir todo el mundo, un desastre, fue todo el fin de semana. Aparte te mandaron en cana con nombre, te pusieron el número de teléfono. Sí, sí, me escribió gente desconocida, todo, como soy primera, me escribió mucha gente. ¿Y la gente te llamaba para decirte, uy Luz, cuídate, ¿necesitas algo? ¿O te llamaba para decirte otras cosas? No, los desconocidos me preguntaban si era verdad, más que nada. Y no, mis amigos sí, todo bien para ayudarme en eso. ¿Es verdad que hay gente que te retó diciéndote, cuídate, no salgas de tu casa? ¿Cómo te contagiaste? No, los que sí me mandaron capturas de grupos de WhatsApp, como que nos querían culpar, cosas así, cuando esas mismas personas que publicaban eso también se los vio por ahí y no cumplieron la cuarentena. Claro. Luz, ¿por qué crees que se iba a conocer esta lista? ¿Ustedes tuvieron contacto con algún positivo de la ciudad o no? Esta lista, mi amigo que me dio el permiso de decir su nombre, que es Leo, él se hizo el hisopado y vio jugoso, no entiendo muy bien de eso. O sea que no era ni positivo ni negativo, tendría que hacerse otro hisopado más. Sí, sí. Él mandó esa lista porque le pidieron, del personal médico, con quién tuvo contacto. Por más que haya sido cinco minutos, diez minutos, el contacto que tuvo, tenía que mandar esa lista. Ajá. Y justamente yo me lo había cruzado, estuvimos hablando y bueno, entonces por eso está mi nombre ahí. Esta lista supuestamente se mandó solo a personal médico, por eso no sabíamos cómo se filtró. Se supone que eso es información privada, aparte están nuestros datos y bueno, es un delito. Claro. Pero qué vas a estar denunciando si sabes que no van a hacer nada. Y a quién vas a denunciar, sí, pero tiene que haber... Yo creo que deberías hacer una denuncia en la misma dirección del hospital para que se averigüe quién hizo filtrar esa lista. Primero, ¿no? Sí, sí. Creo que eso es lo principal. Déjame que más o menos redondee la idea para que lo entendamos todos mejor y nos quede hiper, súper claro. Tu amigo Leo se va al hospital. Aparentemente tenía toda una sintomatología de posible caso de coronavirus. Le hacen un hisopado. Mientras le hacen el hisopado y lo mandan a posadas, porque eso demanda entre 48 y 72 horas para el resultado, le dicen a tu amigo, bueno, Leo, agarrá y hacenos una lista de personas cercanas con la que estuviste en las últimas 24 horas, por ejemplo. Y ahí aparece el nombre de todos ustedes, de este listado de personas que aparecen allí y él les da con nombre, apellido y número de teléfono. Sí, así es. Con ustedes de salud pública no se comunicó nunca nadie. Sí, sí, se comunicó antes de que pase todo esto. Ah, ¿y qué se comunicaron? ¿Y qué les preguntaban? No, para preguntarme si tenía síntomas y que cumpla con los 14 días de aislamiento. Nada más. Ah, claro. O sea que salud pública, podríamos decir que está haciendo bien su trabajo, en donde hacen todo un seguimiento, hicieron toda una investigación. Sí, antes de que se filtre eso, mi amigo me comentó, mirá, yo le dije al personal médico que estuve en contacto con vos. Ajá. Después, hasta ahí todo bien, me llamaron, me llamó un doctor, todo bien, preguntó cómo me sentía y ayer de vuelta a la mañana me escribió en el hospital. Obviamente no le dije todo lo que pasó en esta situación porque como que ya me cansé el fin de semana, fue gente escribiéndome todo el tiempo, encima creo que a ser primera en la lista, como que, no sé, parece que yo tenía... Sí, bueno, hay que preguntarle a los otros, a ver, sí, es como la escuela, viste, siempre el que está primero cae, el que va más rápido a los exámenes, el que paga los platos rotos. Sol, Luz, perdón. Una preguntita más quería hacerte. ¿El hisopado no lo hicieron? A vos, ¿te hicieron un hisopado? ¿Tuviste sintomatología de COVID como fiebre, dolor de garganta y todos esos síntomas que se enumeran? No, no, a mí no me hicieron ningún hisopado. Te lo voy a aclarar, ¿verdad? No me hicieron ningún hisopado y no tengo ningún síntoma. Los de personal médico me dijeron que me van a estar escribiendo y si tengo algún síntoma que les escriba ellos directamente, pero yo y los chicos que están en la lista, por lo que sé, por el contacto de mi amigo, estamos todos bien, todos los de la lista. Bien. ¿Y cómo te sentiste vos cuando la gente te empezó a llamar y decirte, che, estás en una lista y dio positivo de COVID? No, yo me puse re nerviosa porque nunca estuve en la situación de que así se debiera a conocer tan rápido algo increíble como todo el mundo empezó a escribir. Era como que todo el mundo te señala con el dedo, ¿no? Como si te estuvieran estigmatizando por algo que vos no buscaste, ni hiciste y encima ni lo tenías. Sí. Ahí uno ve desde otro punto de vista cómo es la gente y bueno, te vas a aprender a vos también a no señalar a las otras personas cuando se filtra la información, sino tenés que averiguar si es verdad primero. Y aún así, si fuera verdad, primero es información confidencial y seguramente vos sos que, sos una persona mayor de edad y tendrías la responsabilidad no salir a diseminar el virus por ahí, te vas a quedar en tu casa. Claro, claro. Sí, no tengo problemas. Si me llevo a ser un estupado y me da positivo, no tengo problema en decirlo y en avisar a todos, obviamente, igual avisar a las personas con las que tuve contacto. Claro. Pero el aislamiento lo voy a cumplir, no tengo ningún problema. Creo que todo el mundo piensa así y yo creo que está más preocupada la gente en cazar a la bruja o mostrar, decir, ah, Luz tiene coronavirus, Leo tiene coronavirus, en vez de agarrar y usar los elementos de seguridad que te recomiendan, como el barbijo, el alcohol en gel y el distanciamiento, que sería lo más lógico antes de andar señalando a la gente a ver quién tiene y quién no tiene. Claro, sí, del alcohol. Bueno, qué lástima, qué triste, ¿no?, que te hayas pasado todo el fin de semana contestando mensajes lamentables. ¿Alguno para destacar así, bueno, de alguien que te hace a llamar, te diga, Luz, lo que necesite, a tu disposición? ¿Hubo muchos de esos llamados? Sí, sí, más que nada de mis amigos. De gente desconocida me preguntaban si era verdad nomás. Sí, y los desconocidos, ¿alguno estuvo bastante pesado como para recordarlo? No, no, por suerte no se desubicaron ni nada. Bueno, esto es verdad, anda circulando esta lista, perdón, que te escriba y todas esas cosas. Bien. Pero bueno, vamos a ver si hay delito en la publicación para... Obviamente mis viejos quieren hacer alguna denuncia. Y corresponde que hagas una denuncia y también la hagas en el hospital, porque si hay algún empleado desleal, el hospital puede hacer una investigación interna y realizar sanciones administrativas. Calculo que puede llegar hasta la expulsión del trabajo de este irresponsable que, teniendo información confidencial, la larga así, ¿viste? Es decir, acá están las pruebas de que yo lo que decía era verdad. O sea, prueba de qué. De que tiene una lista de personas y número de teléfono. Aparte invade la privacidad de las personas. Yo creo que tendrían vos y tus padres meter la denuncia para que a partir de ahora nos eduquemos todos. Y que la ley le caiga con el peso a quien le tenga que caer por irresponsable, ¿no? Y que no se fomenten este tipo de cosas. Sí, tal cual. Bueno, no, si me llevas a reunir un pago, me siento mal, seguro va a salir en... Espero en los medios y no de otra forma. Bueno, muy bien. Gracias, Luz, por dar tu testimonio. Para nosotros es importantísimo. Porque, o sea, no tener el testimonio de una persona es como callarse y cuando uno se calla termina otorgando de todos los runrunes y todas las especulaciones que pueda haber. Pero al salir vos, al decir, estoy en la lista por esto, por esto, por esto y por esto, hecha por tierra todas las pavadas que se puedan llegar a decir por allí. ¿Sabés? Sí, esperaba más del personal médico que supuestamente iba a salir a desmentir esto, pero bueno, tuve que hacerlo yo. Bueno, gracias, Luz. Un gusto charlar con vos, ¿eh? Que tengas un lindo día. Igualmente. Bueno, ahí estábamos con Luz Peloso. Yo, te digo, voy y le pido al hospital que investigue. Es más, no correspondería, pero le meto una denuncia al hospital también. No.